Después de que se anunciaran drásticos cambios para el programa hoy de Televisa, pues se dijo que comenzarían a cortar cabezas de varios conductores, quienes empezarían el año desempleados, pues ya no conquistan al público de las mañanas. Es ahora con la llegada de Magda y como les informamos en otro video que se dijo tomará el mando a partir del primero de febrero, es que los cambios de conductores ya son un hecho. Y aunque no se ha revelado a ciencia cierta quién saldrá, sí ya corre la noticia en varios medios de que la primera contratación de Magda Rodríguez para hoy ya está hecha y sería uno de los principales influencers del país. El youtuber Gabriel Montiel, mejor conocido como Wherever Tomorrow, ha firmado contrato con Televisa como nuevo conductor del programa. Con esto, Wherever, aunque ya había trabajado en televisión antes, es la primera vez donde tendrá un puesto fijo y no solo temporal dentro de la pantalla chica. También se ha dado a conocer que el youtuber ganará 15 mil pesos por hora y tendrá incluso su propia sección, donde realizará lo mismo que hace en su canal de YouTube, buscando pasar su éxito en internet a la televisión y ayudar así a rescatar al programa. Por ahora ni Magda ni Gabriel Montiel han hablado de la firma del contrato, por lo que se espera que lo presenten como una sorpresa en próximos días, antes de su estreno como conductor de hoy. Ante esto veremos cómo reacciona el público de Wherever y si lo siguen también a la televisión, pues apenas hace unos días el hermano de Wherever y también youtuber conocido como Scorpión Dorado se quejó en uno de sus videos de los youtubers que aceptan trabajos en televisión e incluso se burló de ellos, al decir que no entienden que la televisión ya es cosa del pasado y no se dan cuenta que es más importante mantener su canal de YouTube que aparecer en la pantalla chica. Veremos ahora qué dice Wherever cuando se haga oficial su entrada a las filas de Televisa.